Esta noche desde las 21 en Villa Rosas, en cancha de Peñarol, se resolverá en definitiva quien se queda con el oficial de la temporada 2010. Peña recibirá al Deportivo Libertad de Sunchales, dos equipos realmente muy parejos. Y como prueba de ello repasamos imágenes de lo que sucedió en la apertura con el triunfo en aquella ocasión del equipo que dirigía Javier Bercero, dos tantos contra cero, con ese gol de Mauro Sánchez de cabeza y este otro del brujo Mauro Villalba de penal, que evidentemente desde Peñarol tiene la fórmula de convertirle mediante esa vía a Raminelli. Y porque en el clausura ganó Libertad también de forma ajustada, fue 2 a 1 en aquella oportunidad, comenzó ganando el equipo aurinegro, lo empató Peñarol con ese cabezazo de Pirugandín y prácticamente en la última acción del juego se quedó con todo el elenco zunchalense. Vamos a ver qué pasa esta noche en Villa Rosas. Hubo, como era previsible por lo que anteriormente detallaba, una gran paridad en el partido de ida que ganaba Peñarol, que después dio vuelta aprovechando graves distracciones defensivas, el equipo tigre de Sunchales. Y bueno, terminó desnivelando un cabezazo de Allende para que la diferencia sea mínima y para que el final de esta historia esté realmente abierto. Seguramente habrá una multitud en la cancha de Peñarol brindando su apoyo a el equipo de Ernesto Alessio que, lógicamente, desea con más fervor quedarse con el título. ¿Por qué? Porque Libertad está en otra cosa. Participa en el Argentino A para Peñarol. La Liga Rafaelina de Fútbol es lo único que existe y tras consagrarse en la apertura, alcanzar el torneo oficial sería un sueño hecho realidad. Si hay diferencia de un gol en favor de Peñarol, esto se definirá por penales sin alargue. Esta noche sabremos quién festeja, si Peñarol o Libertad de Sunchales.